Está medio ardiente. Sí, tu papá está enojado, yo lo entiendo. Sí, es que ya es como una, dos, tres. A la cuarta, encima ni siquiera es que él va y salta. A él le pregunta y él responde, no tiene, pero se no tiene. Claro, Pampita medio que no le gustó, o a Moria, que los familiares se metan. Digo, sos chica, te acompaña tu mamá y tu papá, te pone un micrófono notero, vas a decir... A veces perjudican, los padres también, yo te lo dije a vos en su momento, a veces tú... Yo considero que no tenemos que perjudicar. Pero si a Pampita le tocan un hijo. Sí, a Pampita le tocan un hijo. Pero no van los hijos de Pampita al bailando. Pero mañana baila el hijo de Pampita, y Pampita va a salir a matar al que sea. Está bien, pero podés perjudicar, por ejemplo, a Ángel le enojó mucho, bueno, le enojó, pero como que dijo, ¿qué dice el papá de Juli? Porque comparó con Tuli Acosta, y dijo, perdón, pero Tuli baila mucho mejor que Juli. No tiene que ver. No tiene que ver que Tuli baile mejor o peor que ella. No, no, porque Diego comparó el puntaje, dijo a Tuli, le hicieron tanto. No, es verdad, la devolución. No, la devolución, porque nos dijo lo mismo a las dos, pero a mí me puso un cinco y a Tuli un diez, eso dijo. Claro. Es que me compara. Yo sé que tú le es bailarina, yo no. O sea, es lo que también dije hoy en intrusos. O sea, quizá me exigen de una manera como si yo fuera bailarina. Porque bailás muy bien, entonces como engañás. Claro. Vos sentís que siempre el puntaje es un poco más bajo del que vos considerás que te deberían poner. No, pero quizá la devolución es un poco injusta, porque después veo otras parejas que quizá no la rompen bailando, pero tienen un puntaje muy alto, y decís, dale, me mato. ¿Como ejemplo? No, no, me mato. No, qué sé yo. No, dale, decílo. No, dale, decílo. No, dale, pero sí. No, no quiere decir que no lo quieras. A veces pasa que, por ejemplo, Charlotte no baila tan bien, pero como hace una mega previa, le dan un puntaje alto como para no perderla en el show. Que lo entiendo también, tipo, entiendo que Charlotte quizá tiene más fuerte la previa que yo. Obvio. Sí, lo entiendo. Por eso sé que es un show y que no es solamente el baile. ¿Te presiona el tema de la previa, que se habla tanto de que son aburridas, que el cuento te... Antes de salir, vos decís, ¿qué hago? ¿Qué digo? No, yo voy y fluyo, pero... Me encanta. Me pasa que la gente del bailando, que mira el bailando, sé que quizá no le divierte la previa que hago, pero la gente que me sigue en redes, que a mí me importa, porque la gente que me sigue a mí, sí le divierte. Estoy tranquila con eso. Claro. Y aparte, no todo el mundo estaba... A mí me gusta ver un poco de las dos cosas. A mí me gusta ver gente que baila bien, porque la verdad a mí me gusta ver coreografías lindas. También la veo a Charlotte y me divierte. Por ahí a mí la previa de Anita y el bicho no es lo que más me gusta. O sea, pero hay gente que le encanta. Moria llora de risa cuando están ellos. No, y han hecho muy buen número. O sea, no es de nadie el rating, pero hubo días donde también Marcelo lo estiraba y todo, porque estaban garpando. Re, re, re. ¿Te ves futuro? ¿Crees que estás ahí en la cuerda floja? ¿Tenés miedo? No sé, es como que yo fluyo, intento no pensar. Me encantaría llegar a la final. ¿Viste al teléfono alguna vez? No, nunca. Nunca, no te probaste. Yo el otro día estuve a nada y yo pensaba que me iba. Yo pensaba que ya directamente ya me había después. ¿Por qué pensabas que te ibas? Nunca fui al teléfono, no sé qué onda. ¿No te tenés fe en un teléfono? No, sí. Sí. Sí, pero no sé. También hay mucha competencia. También depende con quién, obvio, por supuesto. Tu mamá lo está padeciendo un poco. Sí, mamá. Las críticas, sí, yo la entiendo. Sí. Es que es feo también ver a tu hija y que le estén dando, dando. Yo maté a gente. Sí, por eso. Y no tiene que decir que los perjudicamos porque si no, no puedes hablar de nada.